¡Hola! Recuerda que hay más vídeos publicados el día de hoy antes que éste y me ayudaría mucho si los vieras o al menos les dejarás un like y un comentario para que YouTube los recomiende a más gente. Muchas gracias. ¡Hola chicos! Soy Herier, bienvenidos a un nuevo episodio de The Binding of Isaac Repentance. Recuerda que puedes suscribirte a este canal, activar la campanita, un like, un comentario, esas cosas que son gratis ayudan un montón. Perdón, quiero comentaros dos cosas. La primera... No, tres cosas. La primera, recordad ver los vídeos anteriores, he subido un nuevo episodio de Arc Vale, el roguelike en estilo Zelda que subimos ayer. Guapísimo, ¿vale? Capítulo 2. Brutal. ¡Qué juegazo! Y... nuevo episodio de Dicey Dungeons, el roguelike de... bueno, de los robots, de los dados, ¿vale? He hecho una run con el robot y me la he terminado. He matado el primer boss. Guapísimo. O sea, mi primera run con el robot, que supuestamente era dificultad 3. ¿Ves? Me lo he gozado. Guapísimo el personaje. Perdón. Le salen un vistazo, ¿vale? Y dejadles un like, apoyad los vídeos, por favor. Gracias. Eh... dos cosillas que quiero comentaros. La primera, tenéis razón, ¿vale? En el vídeo de ayer del trinket del culo de Gridier, la verdad que tuve que haberlo editado un poco, quizá recortarlo, o simplemente decir desde un principio lo que hacía el trinket. He hecho el vídeo un poquito de relleno, ¿vale? Es cierto. Os he tenido ahí, me imagino que pendientes. Algunos habréis adelantado. Algunos habéis puesto en los comentarios, ¿en qué momento explica el trinket? La verdad que sí. Tenéis razón, ¿vale? Fallo mío. La verdad que un poco feo el haber obtenido, pues eso, una runa entera hasta que saqué, pues eso, el efecto del dado, del dado del objeto y demás. Ha sido un poquito feo por mi parte, lo siento mucho. Espero que así os haya gustado el vídeo, que yo al menos sabéis que no lo hago con ninguna maldad. Simplemente lo hago con la intención de entreteneros y que paséis un buen rato con los vídeos. Pero es cierto que tuve que haberlo hecho un poquito más ameno o recortarlo o algo, ¿vale? O ir por la ruta alternativa, que había dos objetos para coger en Downpour y en The Mines y Mozoleo y tal. Pero bueno, lo siento, ¿vale? Espero que aún así os haya gustado el vídeo. Con respecto a esto, esto va enlazado a una cosa y es que me gustaría poder editar los vídeos, ¿vale? No ponerle edición a los vídeos, sino hacerlos más cortos. Yo llevo mucho tiempo pensándolo, ¿vale? Mucho tiempo pensándolo. Y es que los vídeos de media hora me gustaría reducirlos a 10 o 15 minutos, ¿vale? Quitando todo el relleno que hay en el vídeo. Momentos en los que no hablo, en los que estoy muy callado, en los momentos en los que no pasa nada. Momentos que se pueden quitar y poquito a poco reduciéndolo. Las runes de una hora, de Isaac, de Kingdom, de juegos así, reducirlos a media hora, ¿sabes? Pues seguro que hay muchas cosas que se pueden eliminar. El problema es que no tengo tiempo para hacer eso. Yo subo tres vídeos al día, ¿vale? A veces dos. Subo tres vídeos al día más los directos que hago en Twitch. En Twitch, por cierto, venid, está en la descripción. No me da tiempo, no me da tiempo renderizar. Porque luego tienes, después de editar eso, tienes que renderizarlo, ¿vale? Que es otra hora. Entonces, no me da tiempo hacer eso. Yo siempre he querido tener un editor que se encargue de ello, ¿vale? He probado con muchos editores, he probado muchos tipos de edición. Y creo que lo que mejor le vendría a este canal es simplemente coger el vídeo de 30 minutos e ir haciendo así, pa, 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 y dejarlo en esto, ¿sabes? Todo lo que quites son momentos callados, momentos que no hago nada, momentos que se pueden simplemente pasar, los que adelantáis, ¿sabes? Entonces, un editor que haga eso sería estupendo. El problema es que yo no puedo pagar mucho ahora mismo, ¿vale? Mis ingresos, pues, joder, es lo que es. Yo no vivo mal, pero tampoco vivo, Dios mío, no soy rubios, ¿entendéis? Entonces, no puedo pagarle a un editor, yo que sé, mil pagos al mes, no puedo, ni de puta coña, ¿sabéis? Ni 500. Entonces, si a alguien le interesa y quiere empezar a modo de prueba o lo negociamos, lo que sea, ¿vale? Es de un presupuesto más o menos bajo y, por supuesto, con el tiempo irlo subiendo, yo, la verdad, estoy interesado en hablarlo, ¿vale? No hace falta editar nada. No tenéis que poner edición, ni zooms, ni memes, nada. Es coger el vídeo de media hora y hacer ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta y quitar momentos callados, momentos que se pueden quitar simplemente, ¿sabes? Que el vídeo quede, joder, que sea coherente el vídeo. Las runs de Isaac de una hora y cuarto, una hora y media, pues, reducirla lo máximo posible también. Me explico. La cosa, que son tres vídeos al día. Yo puedo subir los vídeos a un drive, por ejemplo, tú los descargas y tienes que hacerlo para el día siguiente. Eso sería lo complicado, ¿vale? No sé si, bueno, estudiáis, trabajáis, lo que sea. Pero tendría que ser así. Yo subo los tres vídeos de mañana, te los subo hoy, tú los descargas, los editas y me los dejas otra vez de nuevo editados en el drive para mañana, ¿entendéis? Miniatura, subirlos a YouTube y Tell, ya me encargo yo. Pero bueno, estoy abierto a negociarlo, ¿vale? Simplemente necesito eso. Que sepáis editar con Sony Vegas, Premiere, Filmora, lo que sea, para recortar los vídeos, ¿vale? Y ya está. Si tenéis un presupuesto bajo, por mí, la verdad que se puede estudiar perfectamente a partir de... Podemos hacerlo a partir de enero o mitad de mes de este, como sea. Si conocéis a alguien que le pueda interesar, que no me cobre un riñón, pues, para adelante, ¿vale? Podemos hablarlo. Así que nada, dicho esto, perdón, cinco minutos de introducción. Vamos a probar un nuevo personaje que me he bajado, ¿vale? Que lo han puesto, creo que ayer, en la workshop y es Menas, ¿vale? Menas and the boys. Es un personaje extraño. Madre mía, ¿qué me pasa, tío? Es que acabo de almorzar y estoy acelerado, ¿vale? Entonces me da hipo y me dan ganas de eruptar y, joder, no voy a eruptar aquí delante de vosotros, ¿sabes? ¿Ya? Menas and the boys. You don't cry, your bombs do. O sea, tú no lloras, tus bombas lo hacen por ti. Es un personaje que creo que no puede disparar, sino que utiliza unas bombas y tienes bombas limitadas en cada habitación. Es muy raro, ¿vale? Vamos a verlo. Aquí está. El personaje mola. Vale, aquí tengo Saturno. Eso es Saturno. Y fast bombs. No puedo. ¿Cómo entro ahí? ¡Ah, tengo Marte! Vale, pero ¿cómo? ¿Cómo utilizo? No entiendo. Vale, ¿con qué ataco? Es que no sé con qué atacar. O sea, tengo la carga, pero... Un momento. ¡Ah, me he estampado con la vasija! Tengo tres bombas, ¿no? ¡Holy shit! ¿Vale? No gano bombas extras, nada. ¡Vale aquí! ¡Ah, tengo tres bombas por habitación! No entiendo. No tiene sentido eso. Solo tengo tres bombas por habitación. ¡Joder! Me he equivocado. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Esto es muy difícil, ¿eh? Y si entro a una habitación con dos, me da tres. Una menos. ¡Hostias! ¡Qué personaje tan complicado! ¡Pero! ¡No entiendo! Esto aquí, esto aquí. ¿No hay sala secreta? ¿Me estás fascinando? Hostia, vaya personaje, tío. Pero, ¿es que la gente crea unos personajes más raros? Ah, que la bomba me hace daño a mí también, ¿no? Vale. No me vale de nada, eh, Mr. Dolly. Venga, vámonos. A ver hasta dónde somos capaces de llegar. Solo tienes tres bombas por habitación. Vale, cajita de Pandora. Bien. Venga, esto es un reto, ¿eh? Vamos a poner esto aquí. The Hermit. Vale, fantástico. Venga, vámonos. Mmm, el Con... El Converter no está mal, ¿eh? Tengo que tener cuidado, tío. ¡Sick Psych! Vale, aumentamos la probabilidad de planetario. Eso está muy bien. Me gusta. Me he equivocado de... Vale. Hostias. Pero entonces, cuando me quedé sin bombas, solo puedo atacar con la carga. ¿No? ¡Ah, las bombas disparan! ¡Que las bombas disparan! ¡No me había dado cuenta! Eh, momento. Esto cambia mucho las cosas. Claro, y luego las puedo reventar cuando yo quiera. Eh, el personaje me acaba de molar, ¿eh? ¡Uf! ¡Hostias! Pero es que luego explotan. ¡Coño! ¡Coño! ¡Tírame las más... Vale, acabo de cagarla, ¿no? Vale. ¡Joder! Eh, el personaje me está gustando mucho, ¿eh? ¡Me está gustando mucho! Cuidado. ¿Algo bueno? ¡Tus muertos! Vale, aquí. Yerofan, maravilloso. ¡Ey! ¿Por qué me ha soltado un corazón rojo? Tendría que soltarme dos azules, ¿no? Bueno, espérate. Eh, estamos en... Bird In Basement. O sea, dos bombas y dos llaves. El siguiente, voz ítem. Y luego, corazón ítem. Vale. Pues podría ser lo que aparecer en el siguiente. No, en el C2. A ver, lo mejor realmente es en Catedral, ¿no? Que es un corazón de ángel, un corazón eterno. En la limonada no está nada mal. Cuidado, ¿eh? Tiene muchísimo knockback. Las lágrimas de la bomba, ¿eh? A ver si estoy cerca. ¿Me hace daño al explotar? No. Es que no explota. Vale. Y me imagino que tendrán sinergias, ¿no? ¿Escalarán con mi daño y esas cosas? Me falta daño, ¿eh? No pongo las tres bombas porque quiero guardar una. Toma. ¡Ja, ja! Un poquito más de daño, me gusta. Vale. Ahí no voy a entrar, ¿eh? Vale. Quería guardar esto para... Esto. ¿Algo bueno? ¡Uh! Espérate. Ahora tengo ocho, ¿no? Ahora podré llegar a tener hasta ocho. No, ¿no? Tres máximo. Aunque según el mod... Hay una forma de tener más, ¿vale? Mejor que el Beathrai, posiblemente. Media hora, ¿eh? Aunque bueno. A ver. Puedo utilizar esto también. Y puedo mover las bombas yo. ¿Sabes? Toma. Mira, tengo dos. Vale. Me gusta el personaje. Sí. Ahí va. Me he equivocado. Bueno. Loco. He hecho la carga, pero no ha funcionado. Toma, tonto. ¡Uh! Aparecen más bombas. Bueno. Dios. Marte tarda mucho en recargar. Toma. Olé. Lo único que veo un poco lento. O sea, puedes tardar un milenio, ¿no? En completar la run. Toma. Puedes tardar bastante. Perdón. Me ha dado hipo. Vale. Bombitas. Cositas. Eso no lo puedo coger. ¿Qué debería hacer? ¿Cómo? ¿Qué debería hacer? ¿Qué debería hacer? No lo voy a hacer. ¿Qué debería hacer? Coño. Vale, vamos por aquí. Ahí. Tienen bastante rango, ¿eh? Guppy. ¡Uy! ¿Cómo funcionará Guppy con esto? Quiero ver sinergias. ¡Hostia! Un momento. Se me ocurre una cosa. Se me ocurre una sinergia, pero claro, no sé si funcionará de verdad. Las bombas de Brimstone dispararán Brimstone. Cuando explotan, sí, pero... ¡Uy! Aquel dama. ¿Funciona aquel dama de alguna manera? No, ¿no? Eso es di emperor. ¡Ojo! ¡Holy card! ¡Ay! ¡Holy card! ¡Holy card! Vale. ¿Segundo? ¡Vale! ¡Hoy card! ¡Hoy card! ¡Hoy card! ¡Hoy card! Que tengo sinergia atrás. Tengo una cola de aquel dama. ¡Hoy card! ¡Qué fuerte! Ah, que me han quitado el... Ni me he enterado. Ha desaparecido la cola que el dama. Pero, ¿y esta cola de lágrimas? Me he equivocado de botón. ¡Joder! Quiero empujarlo hasta él. ¡No! La lié. Ah, bueno. Está matándole el pajarraco. ¡Ja, ja! Vale, bola de vendas. Vale, un momento, eh. ¡Oh! Me he quedado aquí sin bombas. Me he quedado sin bombas. ¿Podría bajar? No. Vale, el personaje está interesante. Pero, ¿habrá sinergias? Necesito saber si hay sinergias. Eh... Vamos a ponernos aquí. Gifiten. Cricket. Head. 1.63 de daño. ¿Nuestras bombas harán ese daño? Es que no sé si las lágrimas de las bombas escalan con mis estadísticas. Puede que sí, eh. Uh, ¿y esto? ¿Funcionará con ellas? ¿Qué le pasa a mí? ¡Eh! Las lágrimas tienen mis modificadores. Las bombas. Sí, tienen mis modificadores. Vale. Tienen el modificador del trinket, que es un asco. Pero, ¿veis el patrón de aquel dama? También le afecta al trinket. ¡Ja, ja, ja! Dame cositas. Por favor. Me han dado un corazón, creo, eh. Vale, pero espérate. A ti te voy a reventar. ¿Habéis visto ese gusano con forma de cofre? ¡Qué guapo! Eso es un mod, ¿vale? Que modifica a los gusanos. Les cambia de forma. Toma, tonto. Toma, tonto. El personaje está muy bien. La verdad. Al menos a mí me gusta, la verdad. Joder. Adiós al pacto. ¡Ay! Me olvido que tengo la carga. Siempre me olvido, eh. Me olvido que tengo la carga de Marte, macho. Como no, no acostumbro a usarla mucho. Ole. Estaba tontito. Con estrategia, ¿lo veis? Ole ahí. ¡Toma! Speed, ¿en serio? No tiene versión Time Dead, ¿vale? Solo tiene esta versión. Lo cual, bueno, es una pena. ¡Olé! O sea, que sí tiene modificadores. ¡Ay! No tengo llaves. Las lágrimas sí escalan. Y eso me pone cachondo. No os voy a engañar. Vale, espérate. Vamos a buscar... Aquí. ¿En serio? Tienda, no puedo entrar. Me faltan llaves. Espero que me salga alguna, eh. Tengo mucha pasta, tío. No poder entrar a la tienda sería trágico. ¿Ves? ¿Ves? Ahora es un problema. Cuando te quedas sin... A ver. Abre, abre. Vale. Cuando te quedas sin bombas, está el problema. Y aquí podríamos hacer esto y esto. Vale. La intención era buena, eh. Se pegan bien, eh. Mira, mira. Con un poquito de daño lo que hacen. Joder, no hay llaves, hermano. Hostia, ¿y cómo hago esto yo? Vale. ¡Toma! Shot speed. Les modificará también la velocidad de ataque a las bombas. ¿En serio, tío? Nada de llaves. Bueno. Pues planetario, ¿no? Vamos. Debo tener bastante probabilidad ahora. 36. Cuidado, eh. Vale. ¿Esto puedo abrirlo con la carga? Yes. Let's go. Coño, me estampo, tío. Creo que... La velocidad no les afecta, eh. El tier sap no les afecta. Y eso no me gusta. Habría estado bien que si les afectase, macho. A ver, imagino que bit right... Bueno, espérate. Bit C619. Vale. Eh... ¿Cómo era? Spawn... Ah, vale. Spawn 5.100. Punto... No. ¿Cómo era objeto? Sí, ¿no? ¿Era así? Sí. Bit right. Bajo una bomba por habitación. El bit right sí que le afecta. Era lo más lógico, vamos. Luego iríamos probando más sinergias, ¿vale? Joder, Gerier. Me cago un... Y no me dan llaves. ¡Atacad, mis muchachos! Es original el concepto del personaje, eh. Cuanto menos es original. Eh, ¿dónde era el efecto de la caja de Pandora? ¿Era en este piso? No me acuerdo, eh. Voy a usarla. No. No era en este, donde te daba un objeto y tal. Bah. No pasa nada. No es el fin del mundo. No. Oye, ¿y si cojo más bit right? Porque lo multiplico con diplopia, por ejemplo. Buenas. ¿Qué pasa si coges otro bit right? A ver. ¿Cuántas bombas tengo? Cinco. Cuatro. Vale. Eso no se ve alterado, eso. Bueno. Eso no se ve alterado para nada. Vale, espérate. Voy a la tienda primero, eh. Pam, 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 pam. Magician. Vale, esto me gusta. Me he vuelto a equivocar. Es que me equivoco siempre, tío. Me olvido de cambiar, ¿sabes? Vale, no importa. Pero tiene su desafío el juego, eh. ¿Por qué no? Toma. 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 Ay, tengo que utilizar más la carga, tío. De verdad, eh. Debería utilizarla más. Me olvido todo el rato. Vale, vamos al tesoro. Ya que tengo ya de sobra. Tururú, tururú. Eh. Ahí la falta de plum. Funciona con la transformación de Belzebú. O sea, cuenta para Belzebú. Tiene sentido. Hostia, lo que más ha de la... Hostia, cargarte a Delirium con esto tiene que ser bastante XD, ¿no? ¡Uy! ¡Es que se ha tragado mi colega! ¡Ah! ¡Lo ha soltado! ¡Ja, ja, ja! Se lo trae y luego lo escupe. ¿En serio? ¡Olé! ¡Eh! ¡Yo escuché un cofre! Me lo inventé. ¡Dale caña! ¡Si estoy roto, en verdad! Eh, RS Remote... Eh... RS Remote... No. Locus... Nada. Nada. Nada mal. ¡No! Acabo de cagarla. ¡Hustios! En la que el dama. ¡Oye! 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 ¿Las bombas tendrán disparos de Godgea? ¡Disparan Godgea, tú! ¡Y en aquel dama Jesucristo! Eh, ¿y la sala del tesoro? Ah, vale, por abajo, ¿no? Hay una cama también. ¡Qué locura! No, ahí no. Aquí. Me pasa igual, tío. Escúchame, está... Está roto el personaje, ¿no? Nada, roto no está, pero está bastante guapo. Venga, Plunga, es lo tuyo. Hazme unas lentejas, venga. ¡Uh! Disparos penetrantes, eh. Esto no funcionará con las bombas, ¿verdad? Ah, el V-Bass, qué pena. Ah, por cierto, gracias por decirme lo del Waffer, que es la hostia. O sea, el Waffer representa a la hostia de las misas, ¿no? ¿Y qué representa el V-Bass? ¿Por qué es V-Bass? Es algo médico, ¿no? El nombre. No sé, ahora que no tengo ni idea. Tut, 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 tut. Tut, tut, tut. ¡Madre mía, la que el dama, chaval! No. Vale, vamos a llevarnos esto. Mucho mejor. Bien, pero... ¡Eh! ¿Qué es eso? Meh. Sería. ¡Eh, roca marcada! ¡Tus muertos! ¿En serio? ¡Qué pocha! ¡Crystal Key! ¡Grants the chance of the clean crater! Esto está muy bien. Me gusta mucho la Crystal Key. Creo que es un objetazo, ¿eh? Mira, sal a la roja. ¡Ay, qué hipo! ¡Hoy va! Un Carriot al lado de una máquina de sangre. Espérate que me he tragado el trinket. Perfecto. Maravillosamente. Maravillosamente. ¿Eso es legal? Ah, vale, claro. No puedo coger nada. Ah, sí que puedo. Sí que puedo coger estas cosas. Un momento. Hago así. ¿Ves? ¿Ves? Sí que puedo, sí que puedo. Pero ¿por qué me equivoco todo el rato, tío? Es que me equivoco todo el rato, ¿eh? Menos mal que hay otra en la sala roja. Mira. ¿Este casa aquí? Vale, curame entero. Ah, tiene que haber donado primero antes de curarme. Vale. Da igual. 48 horas de energía. Vale, siento por aquí. ¿Tus muertos? Ahora, bien. Eso era, claro que sí. El V-back ya no puede salir porque me salió antes, ¿no? ¡Ay, por favor! Qué pedazo de imbécil soy, tío. De verdad. Es increíble. ¿Qué cartas había por aquí? Eh, había una sala en la que había un The Emperor. ¿Verdad? Hostia, technology cero. Todas las lágrimas están con... Espérate. Coño. Ya basta, ¿no? He comido bastante poronga. Salvation. Sí, ¿no? Vale. El Aqueldama es una bestia parda, ¿eh? Y technology con... Ah, mira, roca marcada. El Aqueldama es una bestia parda. Qué rico. He perdido el planetario, tío. Vale, hagamos una cosa y es, como siempre... Mmm... Give Item. The Mind, ¿vale? Y también creo que si tengo Pyromaniac, la run es... Mucho más fácil. ¿Dónde estoy? Ah, que no es a la roja, eso. Lo que veo es que el personaje también depende un poquito de que tengas una buena sinergia, ¿eh? Hombre, yo esta partida la estoy arrasando porque tengo Godhead y me acaba de salir technology cero. Tócate la polla, ¿sabes? Pero si no te sale nada de eso, ¿qué haces? Lo puedes pasar un poco mal, ¿eh? Yo creo. ¿Qué? Venga, ya, que falso. Bueno, ganamos, ¿o qué? Ole ahí. Me gusta mucho este personaje, ¿eh? Me está gustando mucho. 10% de probabilidad de pacto con el demonio. Previene que Krampus aparezca en los pactos, en los pactos, en versiones bla, 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 bla. Me lo va a llevar. Bueno. No está aquí la... No. Hostia, me han pegado justo antes de morir. Qué cabrones. ¡Ja, ja! Ey, me está molando mucho este personaje. Quiero probar Brimstone. Probamos Brimstone. A ver. Eh... Gifaiten. Brim... Brimstone Bombs. A ver, vamos a probar primero Brimstone. Vale. Vale. ¿Quién ha tirado el Brimstone? ¿Ha sido la bomba o ha sido yo? ¿Lo disparo yo? Son las bombas, ¿no? ¿Y Brimstone Bombs? A ver. No, Brimstone Bombs no hace nada. Brimstone Bombs no hace nada. Qué pena. ¿En serio? Me ha explotado en la cara. Qué buena Salvation, ¿eh? No tengo ya ni que poner bombas. Esto aquí. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Oh! Si las exploto yo, sí. Uh... Espera. ¿Por qué me han dado un Road Lieber? Dispara solo, ¿eh? No soy yo. Una RK. Bueno, la RK me la podías haber dado con el puto Tainted Jacobs, ¿sabes? Digo. Bueno. ¿Qué tal contra Hash? Vamos a probar. Qué guapo. Qué guapo. Fine. Voy a probar la fortuna. Venga. Es tan difícil que se rompa hasta... Escalarán con daño también las lágrimas. ¡Coño! Ah, pero ya lo tengo el Cricket. Lo tengo por el que me lo puse antes. ¡Qué fuerte! ¡Polifembus y Cricket! ¿Qué es esto? ¡Duble Magic Skin! Vamos a usarlo aquí. ¡Qué fuerte! Perdón. Vale, ¿qué más me puede salir? ¡Eh! ¿Algo más? ¡Ay, por favor! Se me escapa, ¿eh? ¡Parasitoide! Ya estaría. Venga, disfrútalo. ¡Uh! Atacan súper lento, ¿no? Creo que atacan súper lento por el Polifemus, ¿verdad? 0,66 de velocidad de ataque. Intentaré aprovechar Salvation. ¡Qué poco quito! O, no sé. ¿Quito poco? No, quito bien, en verdad, ¿no? ¡Ay, no sé eso! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ahí! Bueno, pero realmente ya gané la run, ¿eh? Por ahí, con este ítem Con la cabeza de Tami Dejo una RK Fíjate los huevos que tengo Dejo atrás una RK Me da exactamente igual Con este ítem ya gané la partida, de hecho Cabeza de Tami con Brimstone GG, ¿no? Polifemus no funciona bien Porque tarda mucho en disparar Aquí hay que entrar Alma de apoyón ¡Ojo! Berserk No me vale de nada, ¿no? La de Lázaro está muy bien Por si me muero Cosa que no ocurrirá Es que soy gilipollas, tío Es que soy gilipollas, tío Soy la cosa más imbécil de este planeta ¡Uf! Es verdad que el Brimstone Tiene Tiene Spoonbender Por el Godhead ¡Qué delicioso, ¿no? Delicioso ¡Míralo! ¡Ven aquí! ¡Ay! Espérate Come, 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 come Me encanta Bumbo, ¿eh? Me gusta mucho Cartas ¡Buah! Y me sale de Void Este personaje Con una buena sinergia Es una bestia, ¿eh? No No puedo utilizar más esto, ¿eh? A ver, puedo utilizar esto Un momento Voy a soltar la píldora Porque me veo que me la voy a comer Porque soy imbécil Vale Magic skin Buenas, herios ¿Cómo? ¿Tengo otra carga de magic skin? Una vida Está mal Oh, bueno Bueno, el Salvation Mete bastante, tú Pero en la que el dama es Jesucristo O sea Thank you Espérate A ver qué me puede salir En esa habitación ¿Qué me puede salir ahí? Los contact Bueno, vamos a por Mega Satán Y ya estaría, ¿no? Qué gran personaje, tío Ay He tocado el piso Puedo morir, ¿eh? , por favor Vale Ay, 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 ay Bueno, tengo una vida extra Vale Vale, ¿y la otra fase? ¿Me la podré pasar? ¿Puedo ponerlo más cerca, tío? La bomba Joder, pero es que Se van todas para allá Escúchame, ¿por qué Bumbo se queda ahí, loco? ¡Hijo! Eh, las lágrimas destruyendo todo, ¿eh? Las lágrimas de aquel dama Vale Me funcionan de escudo A ver, puedo Matarte Con Salvation ¡Qué buen objeto Salvation! Es muy bestia, ¿eh? Lo bueno que es Dios Rayo de luz Segador sagrado Que pesados con delirium Que no quiero ir para allá Bueno, pues este es Menas Gente Un personaje muy divertido, ¿eh? Depende, sinceramente De una buena sinergia Pero me ha gustado bastante Mucho, mucho Espero que a vosotros también Y nada, recordad lo que os dije, ¿vale? Sobre el editor Y eso, que me disculpéis Si hay vídeos que parecen más relleno que otros A veces por tiempo Intento sacar contenido de donde sea Y bueno, intentaré mejorar En la medida de lo posible Gracias por el apoyo Gracias por el cariño Por los comentarios Por todo Nos vemos Chao Hola, recuerda que hay más vídeos publicados El día de hoy antes que este Y me ayudaría mucho si los vieras O al menos les dejarás un like Y un comentario Para que YouTube los recomiende A más gente Muchas gracias ¡Gracias!